No se trata de que en tu corazón multipliques los pas O que sientas una gran compasión por el que mueve de hambre Eso no sirve de nada a tanta madre angustiada Que acuesta a sus pequeños sin comer Es preciso tu participación que te impliques en algo Y entre todos en toda la nación enlazar nuestras manos Dar esperanza de vida a una niñez desvalida Candida en la pobreza y la desnutrición Demos un paso contra el hambre Es el momento de ver lo que no ves Ven a ser parte del enjambre Y darte cuenta de que hay mucho por hacer Demos un paso contra el hambre Ven a enfrentarte a la triste realidad Somos nosotros o nadie Porque en el cielo Cristo nos ayudará Demos un paso contra el hambre Ya Es preciso tu participación Que te impliques en algo Y entre todos en toda la nación enlazar nuestras manos Dar esperanza de vida a una niñez desvalida Hundida en la pobreza y la desnutrición Demos un paso contra el hambre Es el momento de ver lo que no ves Ven a ser parte del enjambre Y date cuenta de que hay mucho por hacer Demos un paso contra el hambre Vemos un paso contra el hambre Es el momento de ver lo que no ves Ven a ser parte del enjambre Y date cuenta de que hay mucho por hacer Demos un paso contra el hambre Ven a enfrentarte a la triste realidad Somos nosotros o nadie Porque en el cielo Cristo nos ayudará ¡Gracias!